Voy a ser muy poco objetivo con él, porque es un hermano de la vida. Con, no sé, Puma, con Pepe, con todos los chicos de la selección. Me parece que son relaciones que hemos estado mucho tiempo juntos. Hoy con Manu creo que todo lo que me toca vivir, o estar en San Antonio, o estar compartiendo cosas, no sé, tener la chance de hablar en su retiro de la camiseta, para mí son estas personas que te hacen que tu vida cambie para bien. Como un agradecimiento, viste, de decir, wow, puedo compartir esto con él. Creo que el sueño de, no sé, personal mío, era decir, quiero jugar en la NBA. Después tuve una chance de firmar horas antes en otro equipo, termino con San Antonio firmando. Cuando me dijeron San Antonio, digo, esto es, tiene que ser acá, además Manu venía a salir campeón. Llego la pretemporada esa, la siguiente, y después al otro año recién salimos campeones. Pero tremendo, porque yo vi todo, desde muy chico veía a Team Danca. Después cuando llegué a Manu veía también los partidos, veía qué hacía, veía tratar de entender los sistemas, como si estuviera preparándome, como toda mi carrera fue ese camino de decir, tengo que llegar a esos cuatro años que jugué. Así que el momento tengo alguna foto que estamos los dos abrazados después de salir campeón y toda la cancha invadida y todo lleno de gente y nadie mirando donde estamos nosotros. Es como que nos pusieron un Photoshop ahí, es tremenda esa foto. Y son cosas que, bueno, quedan, te quedan ese vivirlo. Poder haber estado en uno de sus campeonatos es tremendo. Realmente la evolución de él en los años, desde Bahía, que jugamos a las semifinales con Atenas, y de ahí yo voy a Olimpíaco, voy a Barrello, y después nos veíamos en la selección, después se va a la kinder y de repente tuvo una aceleración y una explosión. Siempre en los partidos, lo veía jugando en su 22, que comienza, no entraba y después termina siendo titular en ese campeonato en Melbourne. Pero era una explosión de cuando él entraba, atraía el juego, ¿no? Ya sea cómo corría, cómo robaba pelotas, cómo generaba highlights de robar e ir a volcarla. Fue con esa parte atlética y agresiva que lo caracterizaba en todos los años, ¿no? Y me parece que en eso es cuando él, después de la kinder, ya llega a San Antonio, sale campeón, es como ¡bum! De repente fue una ola, un tsunami. ¿Qué lo dice? Era como año tras año, cosas positivas, ¿no? Manu, me parece que fue cuando jugábamos en contra de Andino. Ya nos comenzamos a conocer, ya había un poco que nos íbamos a juntar con la selección su 22. Entonces, bueno, la primera preselección de su 22, ahí ya comenzamos a vernos, pero nos enfrentábamos con los equipos y ya teníamos cruce, ¿no? Todo eso, incluso Andino era como el referente de los jugadores de proyectos que iban a buscar minutos y, bueno, Manu era uno de ellos. Y tratar más en la selección. Cuando comenzamos, él contaba en estos días una anécdota que decía si estaba Fabri ahí, no me iban a retar, no me iba a decir nada. Y después, durante los años, fue cambiando eso, ¿no? Fue haciendo un shift de decir, bueno, cuando yo llegue a San Antonio, digo, si está Manu acá o hace eso, yo hago lo mismo, ¿no? Entonces, eso lo contaba el otro día y digo, tremendo todos los años la evolución que tiene de cuándo nos conocimos, de decir, che, vamos a ir a tal lado, íbamos juntos y después todo el equipo. Me parece que tenemos mucha suerte que el equipo nos manejábamos siempre como un grupo, íbamos todos a comer, veníamos todos, vamos a buscar. Bueno, si no van a alguno, te esperamos acá. Esa es un poco la relación que hemos tenido siempre. Gracias.